a cargo de la Directora General de la Comisión Nacional del Agua, Doctora Blanca Jiménez Cisneros. Bueno, estamos aquí en frente al Canal Centenario, que va a ser la obra más importante para el riego hidroagrícola que se haga en este sexenio. Es una… vamos a dotar de agua a 43.105 hectáreas y 7.643 productores para producción de chile verde, frijol, maíz, jitomate, sorgo de grano, mango y arroz. La inversión total de 8.500 millones de pesos y el avance físico global es de 22%. La inversión para este año fue de 660 millones de pesos, generamos 615 empleados. De notar que hubo una alta participación de mujeres, yo creo que esto es una cosa de destacar. La gente, las mujeres se sintieron más seguras de trabajar cuando estaba también Sedena protegiéndolas. Yo creo que es una cosa muy importante. Son cuatro etapas. La primera etapa empezó en 2014. Es uno de los… uno… con esto es el tercer proyecto que llevamos avance. 722 productores, 2.137 millones de pesos. Y estamos en… tendremos la segunda etapa que será en 2021, ya tenemos el dinero reservado para 2.343 productores. Aquí la primera etapa tiene pocas hectáreas, pero vamos a ir multiplicando por tres veces el número de hectáreas y de productores en la tercera y en la cuarta etapa. Yo le había comentado una vez que era muy diferente hacer carreteras a hacer obras hidráulicas. Las obras hidráulicas son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque tiene uno que hacer el transporte, pero además manejar el agua. Y como también nos decía el general Iván Hernández Uribe, que es el que le digo que ya es hidráulico, es una obra que está uno siempre trabajando contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque uno las diseña para que lleve el agua. Y cuando hay mucha lluvia, la lluvia se vuelve un enemigo porque casi se le mete uno todo el agua. Estuvimos parados un tiempo por las inundaciones. Hubo también un… por el COVID no hubo prácticamente tiempo que estuviéramos fuera. Pero además aprovechamos para darle un mantenimiento a la primera etapa. Para 2021 se va a hacer la planta del sifón. Es una obra sumamente compleja. Pero aquí le quería yo mostrar todas las diferentes obras que hay. Entradas de agua, puentes vehiculares. Se hizo un puente para tren. También se hizo obras que son sumamente complejas. Tomas laterales, represas radiales, aforadores para medir. Tomas de granja. Tomas de granja, los sifones que son también muy complejos. Y pasos por debajo de carretera. Esta es la primera etapa. Y nosotros estamos ahorita en esta parte viendo lo que es un canal lateral. O sea, este es un canal más pequeño que el canal principal. Y está… vamos a empezar para el 2021 con un sifón. Que es una obra pues compleja para poder empezar a pasar a las partes a donde tenemos una mayor cantidad de hectáreas y de productos. Pues eso sería brevemente las láminas. Es un gusto acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a supervisar la obra más importante de riego hidroagrícola de este sexenio. Con su permiso, señor presidente. Saludo también al gobernador Antón Echeverría García, gobernador constitucional de Nayarit. Muchas gracias también por todo el apoyo que nos ha dado para acompañar estas obras. Son obras muy complejas. No solo se trata de construir, también se trata de hacer una labor social, tener el apoyo del INA, de las manifestaciones de impacto ambiental y toda una serie de cosas que van a lo largo de estas obras que son sumamente complejas. Muchas gracias a usted y a todo su equipo. Muchas gracias, muy especiales al licenciado Luis Cresencio, al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. La verdad que ha sido un privilegio trabajar con ustedes y en particular también con el ingeniero hidráulico, su general. Ya le dimos título de hidráulico. Ha sido un placer trabajar con Sedena. Hicimos mucho más de lo que usted nos encargó, señor presidente. Nos encargó hacer lo que se llama la parte del canal B, pero también revisamos la A, la B. Hicimos laterales, hicimos mucho más cosas que desafortunadamente no se ven, no se reportan, pero hicimos mucho más de estas cosas. Pero además lo hicimos porque lo hicimos con mucho cariño, con muchas ganas de trabajar juntos y porque el general Iván también tiene la cualidad de ser un super ahorrador de dinero. Se nos trae, no solo hace uno suficiente del recurso, sino está pendiente de detalles tan pequeños como que cuando estaba el dólar a 18, se nos traía, pero ahora sí que firmes y marchando allá en Conagua para que le comprábamos todo el material y pudimos ahorrar 500 mil pesos, 500 mil pesos que nos sirvieron para hacer otras cosas. Yo creo que eso es ir mucho más allá de la tarea que nos encargó. Entonces, muchas gracias al general Iván Hernández Uribe. También saludo al presidente municipal de Ruiz, a Joao Antonio Torres Nueva, que nos ha dado al ojo a todos los constructores. Muchas gracias por su apoyo. También ha sido un placer trabajar con ustedes. Gracias al presidente del módulo de Riego, Luis Delgado Elizondo, que nos hizo ver detalles de la obra que no habíamos visto. Usted había visto un canal no concluido, señor presidente. La población estaba en riesgo. No lo habíamos visto, tuvimos que revisarlo y fue otra cosa que compusimos que no estaba en los planes. Todo dentro del presupuesto y haciéndolas. Entonces, también les damos muchas gracias aquí al presidente del módulo de Riego. Y a la arquitecta, Marta Patricia Orenda Delgado, secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, quien además es una gran conocedora del tema del agua. Muchas gracias, Marta Patricia, por todo apoyo. Antes de hablar, quisiera muy brevemente comentarles otras obras que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta región para mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, principalmente para las poblaciones pobres, fortalecer la entrega de agua a los agricultores, proteger, este es un estado que también sufre de lluvias, también hicimos varias obras de protección para control de inundaciones y también estuvimos atendiendo el tema del COVID. En 1920 hicimos, por ejemplo, estamos ampliando actualmente la planta de tratamiento de Montión en beneficio de 2.000 habitantes con una inversión de 6.9 millones de pesos, de estos son la mitad federales, pero también la otra mitad le está poniendo el gobierno estatal. Muchas gracias, señor gobernador. En Jala, que es uno de los cuatro municipios con mayor pobreza extrema en el estado, estamos construyendo un colector sanitario en beneficio de 600 habitantes en Jomulco, con una inversión de 3.5 millones de pesos. En el Nayar, que usted nos encargó, señor presidente, si recordará, ya tenemos el proyecto ejecutivo del sistema de agua potable y le metimos un tema de eficiencia energética, porque necesitan ahorrar los organismos operadores para poder seguir dando el servicio. Entonces, ya estamos también metiendo temas de eficiencia energética. En el tema del COVID, se destinaron, como usted lo instruyó, 1.8 millones de pesos para dotar con equipos y insumos de desinfección a los organismos operadores del estado, en beneficio de 1.2 millones de nayaritas. Esto es muy importante, porque el lavado de manos reduce en 25% las enfermedades respiratorias, son 25% menos de camas, 25% menos de gente que fallece. Es muy importante invertir en el tema del agua. También hicimos, para los agricultores, estamos rehabilitando bombas y revistiendo canales para mejorar la eficiencia del uso del agua en el distrito de Riego 043, en beneficio de 224 hectáreas, en los municipios de Bahía de Banderas, Santiago Iscuintla y Rosa Morada. También estamos rehabilitando a André Notates, que estaba en riesgo por desbordamiento y estamos beneficiando 773 hectáreas. En total, para la infraestructura hidroagrícola de este estado, está el gobierno federal invirtiendo 630 millones de pesos. Para temas de control de inundaciones, realizamos 47 acciones para proteger a más de 153 mil nayaritas, sus casas, los campos de cultivo, el ganado, y reparar sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento que fueron afectadas. También quiero destacar la limpieza de Sazol del Arroyo Rosa Morada, en el municipio de mismo nombre, para proteger a 7 mil 350 habitantes, y llevamos un avance en este sentido, es otra cosa que usted también nos encargó. En cuanto al centenario, y ya brevemente, quiero decir que es una obra que sirve para 43 mil hectáreas de cultivo, en beneficio de 7 mil 643 productores de Santiago Iscuintla, Rosa Morada, Ruiz y Tuxpan. Es una obra que inició en el avance, o sea, la ampliación en 2014, y la reiniciamos en 2019. Hemos construido actualmente 28.5 kilómetros del canal principal, el 49% de avance, pero son más de 500 kilómetros en total de canales secundarios, es una obra muy compleja y muy grande, que servirá para incorporar diferentes hectáreas para el riego de maíz, frijol, pasto, tabaco y tomatillo. Ahora, además también quiero destacar, que es una cosa que muchas veces no se ve también en los canales de riego, a lo largo de los canales de riego también hacemos caminos rurales. La Conagua tiene 178 mil kilómetros de caminos rurales, muchos más de los que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y les damos mantenimiento constante y es un servicio para la población muy importante. En total, esta obra va a generar 8 mil 400 empleos directos, y solo en 2020 se generaron 641 empleos, gracias al impulso que su administración le está dando al bienestar de la gente. Estamos haciendo obras en el tema del agua, como usted nos lo ha destruido, agua potable, saneamiento, drenaje, pero muy particularmente esta obra que es emblemática por su tamaño, ya lo dijo el señor gobernador, va a tener un impacto muy importante, pero también nos está enseñando a trabajar en el gobierno de una manera mucho más colaborativa, tanto a nivel federal como estatal y municipal, pero también con la Sedena. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.